Todo empezó con una mentira, es un nuevo webcomic que subió a la plataforma webto en Latinoamérica que obviamente ustedes pueden disfrutar, es un comic boys love que claramente tiene la estética que dirás tú no me gusta pero este créanme es una estética que sí me llamó la atención y que además es una historia que está muy picante muy picante que tal vez a ustedes les pueda gustar ¿Quieren saber más? Bueno pues obviamente se alcanzó este video Todo comenzó con una mentira, es el webcomic que la verdad no sé quién lo escribió no me sé el nombre, ustedes saben que los nombres están difíciles de pronunciar así que ni lo voy a decir porque no quiero faltar al respeto pero vean el dibujo, el dibujo es una joya o sea está muy bien, me encantan los diseños pastel, todo está hermoso o sea ve, todo está hermoso, ya quisiera dibujar así y literal es uno de los, creo que justamente también sería entre comillas una inspiración para que yo empezara a dibujar también en digital si yo dibujara en digital sería una mezcla entre The Prince of Southland y todo empezó con una mentira es algo que a mí me llama la atención y que en serio es una historia muy bonita muy tierna, muy que te llegue al corazón mi opinión en sí es de que si te quieres aventurar a una historia que obviamente va a agarrar los clichés de todas las historias juveniles créeme que tienes que entrar con la mente muy abierta porque a pesar de que los toma, los renueva o incluso te da el giro de tuerca de tú que te quedas de ok, me cambiaste este cliché o me renovaste otro cliché o me hiciste o me agregaste o incluso te vas a enamorar de los personajes uno es el típico tierno, así de que ay mi vida, das mucha ternura, te quiero abrazar ay no mi amor, ven, 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 agarra los cachetes y el otro es el típico muchacho duro, digámoslo así que es el protector, el coreback del equipo o el deportista que tú te quedas de ay Dios mío, abrázame, protégeme, así dices tú pero obviamente pues es parte del rol es como el tierno y el otro es el duro el de que estás siempre firme, parado el que dice no, yo te quiero, ven, un abrazo hoy, te amo, pero ven, o sea, es muy así y siento que el giro de tuerca aquí que me dio fue de que lo típico siempre de una historia de romance es de que la, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo el están de los besos ¿quién es el que estaba enamorado del hermano? pues obviamente la muchacha y aquí es al contrario en vez de que el tierno sale enamorado el otro está enamorado y eso te deja con una cara de ¿qué? ¿y cómo lo vas a hacer? ¿cómo me vas a hacer ese plot twist? ¿cómo me vas a seguir esto? ¿cómo vas a seguir un drama que yo estoy empezando a hilar en mi cabeza? y luego cuando dices cuando va a llegar un momento con me vas a decir ¡uh! ¡qué fuerte! si se puso a ponerte en tensión este cómic porque estás de que por favor ya dile que lo amas ya dile que lo amas ya dile que lo amas porque en serio es un cómic que se les va a ir pero mira así y créanme que tiene una estética preciosa todo el tiempo son colores pasteles, blancos o sea, no son colores cálidos que neta cuando lo empiezas a leer te da una tranquilidad hermosa les voy a dejar por aquí algunos dibujitos para que los vayan viendo porque en serio yo sí disfruto leer este cómic aunque siento que son un poco cortos pero pues bueno los episodios lo hacen así a lo mejor para atraer a más gente y que además se piquen lo cual dices está bien pero dices necesito más quiero saber más quiero que me cuenten más ¿por qué me cortas? ¿por qué me tienes que hacer esto? creo que es algo que en serio tienen que leerse si les gustan mucho los voice love este es uno que vale la pena bastante y que además los personajes son muy creíbles están bien estructurados y no son nada clichés entre comillas obviamente es el típico del fuerte y el tierno el chaparrito pero es algo que vale la pena y que me gusta bastante pero bueno ¿de qué trata? todo empezó con una mentira pues trata no voy a decir los nombres porque no me lo sé porque es tan difícil de pronunciar pero pues trata de este muchacho chaparrillo con sombrerito como de pescador se les dice que pues se llega a meter en un problemón y tú dirás ¿cuál? pues dos muchachas se le hacen se le declaran les dice no pues me gustas y ellos de que elija ¿a quién eliges? y él por con el miedo de decir es que yo no quiero tener novia hoy no estoy preparado o no quiero escoger a ni una de las dos les dice una mentira les dice soy gay no me gustan las mujeres no puedo elegir a ni una y las otras de que no te creemos y entonces él dice ¿cómo no me creen? soy gay pero él dice ellas dicen no te creemos necesito que no lo compruebes ¿y qué pasa? pues que se agarra de su amigo el deportista creo que es basquetbolista si me equivoco se agarra de él y le dice oye pues un favor necesito que tú actúes como mi novio en frente de ellas y sostengamos esta mentira hasta que ellas me dejen de molestar de esta manera pues al menos yo gano en un poco de tiempo y tú pues no sales perjudicado porque no estás en la misma escuela que yo y dice él al principio ¿pero por qué yo? pues es que eres guapo y tú eres el único que como que sí entra conmigo ¿no? y él le queda no sé mira y me hacen un acuerdo y dicen va te voy a ayudar pero vamos a hacerlo real vamos a hacerlo con una buena actuación obviamente empiezan a actuar y actuar y actuar en frente de todos de que son novios pero en algún momento nos vamos a enterar de que el muchacho que es basquetbolista el deportista en realidad sí siente algo por su amigo y que no se lo piensa decir o que tiene miedo de decírselo y que lo rechace lo cual lo vuelve algo muy interesante de ver y que en serio les va a gustar a ustedes por eso si ustedes quieren leerse una buena historia de Boys Love esta es la ideal y que además su estética y además el dibujo está exquisito si vieran las imágenes que tiene ahí dentro se van ahí pero mira para atrás así que vayan a verlo les va a gustar estoy seguro y pues eso pero bueno mis androides cuánto le doy le doy sus 5 estrellas también me está encantando lo estoy amando y pues nada cuídense mucho les mando un saludo ya saben aquí estoy síganme en Instagram denle like suscríbanse a la campanita y pues nada les mando un saludo y bye bye chau